500 varos la rosca, ni que fuera la de la Carelli No, güey, no compren hoy, compren mañana, ya está el 3x1, güey Juguitos, ¿qué pasa pues? Nadie sabe que les traigo las mejores roscas de la galaxia Espero que las disfruten, que las vienen de chavacos y que se rían bastante Por cierto, sin eso suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube termine la notificación cada que saque un nuevo video Juguitos, hoy viernes 6 de enero, no habrá viernes de terror, tengo otro compromiso Este, pues nos vemos la siguiente semana y pues nada, feliz día de reyes Pásenla rico, coman roscas si quieren comer, porque ya saben que está bien cara Y bueno, es su dinero, ¿no? Yo no soy quien para decirles cómo gastarlo Sale pues, disfruten su día, pásenla a gusto, los quiero mucho Vámonos con los memes ya Hoy me topé a este niño haciendo malabares con tres pelotas en el boulevard Al pobre se le estaban cayendo mucho Antes de cambiar el semáforo le pité y le dije que viniera Se acercó, bajé la ventana y le dije Si no te sale bien, no le estés haciendo a la mamada Pues igual el panita necesita un poquito de retroalimentación, ¿no? Con razón, estaban tan baratos los aguacates No mames, este debe ser el robo del siglo, padrino No, no me queda duda Ando cuidando a mi abuelita, güey Presenta Y si tiene pensión, pues me interesa más Primero de enero Buenas, ¿tiene pan? Sí, pero del año pasado Yo, el panadero Ese es un chiste que jamás va a pasar de moda Y nunca va a morir, lo lamento mucho Así vas a ser papá Y tu mamá soltera Pinche vato, güey Netflix, Pelé, vida y obra La verdad es que no lo dudo ni poquito Padre ausente Apto para menores de 0 años y embarazadas No incluye padre Porque se fue Yo en Navidad viendo como mis primitos abren sus regalos Y yo no Porque ya estoy grande Ni pedo Es parte de crecer, ¿no? Pero pues está chido ver la alegría en la cara de los morrillos Morra, no hagas tus bromas de que estás embarazada Porque con esa pinche panzota sí te creo Yo por eso no digo nada, juguitos No voy a ser No sabía que Samuel L. Jackson salió en Merlina A la madre, güey Su carita, güey Estaba practicando comer las 12 uvas Y que me sacan del Walmart Oigan, ¿se podrá alguien ir a la cárcel Si lo cachan comiéndose las cosas del Walmart? Estoy intentando ser el indicado para ti El indicado da ya llegó Ah, ya vieron el video del medio metro Aventándose los prohibidos Bueno, este pinche video es una delicia, padrino El coach risa y risa con la nalgona del gym Yo Pinches coach A eso van, güey, a ligar Póngase a jalar, mijo ¡Oh, manches, apá! Aquí no hacen vayalash O vayalash, no sé cómo es, güey No ponen ni yelish Pa' que se te quite lo pipa Cuando llega enero y entiendes que no debiste gastar tanto en diciembre Ufa, güey No, pinche filetote Mismo precio Pero el Zuru no toma fotos Pero el Zuru es el Zuru, güey Es el levantarrucas 3000 Tengo todo el año sin bañarme Ja, ja, un poco de humor Es lo que les digo, este chiste nunca muere Este año el desarrollo de personaje casi me hace acabar con el personaje Estuvo duro el 2022, sin duda Duro como vida de huérfano ¡Feliz año! ¡Ya, juguitos! Ahora entiendo ese chiste de que parece que se metieron un cuete a la cola, güey Destacando entre tanto básico Hay que ser diferentes, únicos, especiales Nunca probaré los dulces Porque así se empieza y luego uno termina siendo cristiano Pues hay que encontrar la espiritualidad, ¿no? ¡Es oficial! Me quedé sin terrenos Mi tío me puso una vergüiza Pues también tu tío está bien curtido, güey Tú pesas como 45 kilos, papi Mi primera nevada Envidian perres Puro dólar No es Spanish Yo viendo a mis tíos discutir por los terrenos Ni siquiera tienen para escriturar Y esa es la verdad Deme un kilo de uvas ¿Cuánto es? Son 300 pesos, jefa ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tan caras? Pues cumplen deseos, no mames Y uno aquí intentando invocar al Shenlong Yo bajoneado después de un día difícil El medio metro aventándose el paso de la chaquetita Ese es el mejor paso de baile, güey ¡Nadie! La niña de mi colonia creyéndose en Merlina Oye, pero yo sentiría feo si se me quedaran viendo así, güey Miradas que matan Cuando mi amigo me saca de mi casa para irnos a tomar No sean mala influencia Aún existen románticos a la antigua Oye, ¿te gusta la ropa de paca de los tianguis? Te invito mañana y escoges una blusa No, otro pedo, güey A mí me piensan una invitación así y jalo Si piensas que tuviste un mal año Recuerda que el que se tatúa a Messi ya se arrepintió Sí, yo creo que es falso esto, ¿no? Una viejita y una señora embarazada se me quedaban viendo Mientras yo iba sentado en el camión No hay duda El calzón rojo para el amor ya está funcionando Cuando te quita el celular Tu novia, un ladrón Bad Bunny ¿Ustedes qué piensan? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Mi amorcito y yo a las 10 de la noche Después de decir que nos íbamos a desvelar Y ver pelis juntos Ya, el cuerpo ya no aguanta Imagínate que nos casamos Llegas del trabajo Y me encuentras haciendo pan Como el de Eduardo Ñañez En fuego en la sangre En hambre te cuajas Comes doble Vinche pan todo sovaqueado Y lleno de sudor Padrino Guarden dinero Guarden dinero Que viene enero Y enero dura como 80 días más Como 100 Cuando ya te convence de tener relaciones en la primera cita Y te sientes utilizado Es feo Es feo El nutriólogo Tu cuerpo te va a decir cuánto comer Mi cuerpo Fonda Fonda Ni pedo Es que yo siento feo dejar comida en el plato Duraste nueve meses en el vientre de tu mamá sin bañarte Cuatro días no son nada Nada en absoluto Aguanten juguitos Mi jefe dando su discurso de agradecimiento por cierre de año Yo en el fondo Nos vale verga Todo el año aguantándote carnalito Y todavía en la cena de fin de año Vienes con tus discursos de político Ya párale carnal Por si se me cruza Bad Bunny No vaya Pues también no le pongas el teléfono en la jeta wey Yo soñando que pago todas mis cuentas Este es el sueño verdadero Yo en la cárcel Porque mis citas bibliográficas no tienen número de página Ayuda Cristiano Ronaldo se va a jugar a Arabia Automáticamente Yo No Yo soy del Al nacer de toda la vida Si Soy tímida Me estás agarrando la pirinola Si Pero se me cae la cara de vergüenza Por más mujeres tímidas En el mundo Por favor Porque todos sabemos Donde venden dulces Y la policía No Si saben Como chingados No Que chido ver a gente Tomar el sol tan temprano Año nuevo Hábitos Nuevo Seguirá respirando ese carnal Día 12 365 Ya estoy cansado Día 6 Y la cosa no cambia Al contrario Empeora Juguitos Esos son todos los memes Probe Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría super cool Que le des vulgar arriba Que comentes Así que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!